La ruta de cambio, lo que se va a definir en el Poder Judicial, que es una reforma que viene, sí, va, aunque no les guste, es una situación que tendrá que definir Claudio Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pueden tener, y de hecho lo tienen, maneras distintas, formas diferentes, pero el objetivo es el mismo. No se acaba la Suprema Corte, solo hay que cambiar a ministras y ministros. Hay que reformar lo que es el Consejo de la Judicatura Federal, que ha estado en manos de la misma Norma Piña. En su momento también estuvo en manos de Saldívar. Ya ve a Olga Sánchez Cordero tan hacendosita, de que no, es que no, no se le debe hacer eso al Poder Judicial. Hay que tener mucho cuidado de que lo que está cuidando son sus intereses. Mario Delgado fue, quizás es más cauto, pero también contundente. Dejemos que Claudia y AMLO definan esa situación, porque son posiciones que van al mismo punto. Eso de que no, es que ya le revirió Claudia, Claudia no quiere la reforma al Poder Judicial. Claro que la quiere, pues es uno de esos compromisos. No solo eso, está la reforma al poder, a los poderes fácticos de los partidos políticos. Mario Delgado dijo que dejemos que sea Sheinbaum y AMLO que acuerden sobre la reforma judicial. Daniel señala que no es un asunto que competa a quienes están por concluir su periodo. Destaca que AMLO y la presidenta electa deberán ponerse de acuerdo en este tema. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que una eventual reforma al Poder Judicial deberá ser analizada por la nueva legislatura, pues no es un asunto que le corresponda a quienes están por concluir su periodo. No creo que en estos momentos la legislatura saliente esté en condiciones de opinar. Ya viene una nueva legislatura a partir de septiembre, entonces dejemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum se pongan de acuerdo. Tuvo una entrevista con el chayoterísimo El Universal. Delgado añade que después habría que dialogar con los nuevos diputados y senadores para tratar el tema de las reformas, lo anterior luego de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier anunció que la reforma al Poder Judicial se discutirá y volverá los primeros días de septiembre próximo una vez que se instale la 66 legislatura del Congreso de la Unión. La iniciativa de reforma del presidente López Obrador plantea elegir ministros y jueces por medio del voto ciudadano, entre otros cambios. Pero también plantea el presidente en ese contexto no solo los cambios que se anunciaron sino una insaculación, es decir, si hay mil aspirantes, bueno, hay mil aspirantes entonces dejemos que hagan una purga, hagan una selección, que queden 100 y que entre esos 100 insaculados todos calificados puedan de ahí salir los 70, 80, 100 aspirantes a jueces, a ministros, a magistrados. Claro que se puede, eso se puede hacer. Ahora, las posturas entraron en un compás de espera porque Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum dijo vamos a dialogar, es posible que se haga un foro de parlamento abierto que también es correcto, no puede tardar mucho, las iniciativas están congeladas gracias al PRIAN, gracias al PRI, PAN y PRD que en su momento junto con Movimiento Ciudadano estuvieron o conformaron lo que llamaron el bloque de contención pero el presidente sí está firme en la propuesta de los cambios que se requieren esta es la postura del presidente, la conocemos, cheque usted para que nadie esté pensando que las reformas al Poder Judicial van a perjudicar no, al contrario es para que se imparte a justicia en México para seguir combatiendo la corrupción para que el país no sea un país de unos cuantos que hay una auténtica democracia y no es ninguna imposición quien va a decidir el pueblo y que no me vengan con el cuento de que el pueblo no sabe de esto ¿cómo no? el pueblo es sabio sabe muy bien además ¿cómo se prepara una consulta o una elección de jueces magistrados pues primero se lanza una convocatoria se definen las reglas que todos participen todos claro tienen que haber reglas básicas esto que hablamos pues tiene que ser un abogado una abogada no hace falta maestría ni doctorado no, no, no licenciatura porque hasta ahí claro que si tienen maestría y tienen doctorado pues mejor para el requisito pero licenciatura y este no poner candados si acaso sería resolver lo del número porque puede ser que sean muchos ¿no? pero eso también se podría resolver hasta con un proceso de insaculación o sea o se pueden inscribir 500 para ser ministros ¿sí? y en un proceso de insaculación salen qué sé yo 100 y se cuida de que 50 hombres 50 mujeres pero todos tienen derecho fíjense todo lo que se ha generado no es que la doctora Claudia no quiere la reforma al poder judicial claro que la quiere pues si no es algo que esté pensando que se puede desdecir una reforma que es obvia que es necesaria norma piña está entre los personajes con menos credibilidad en todo el país y aparte recorrida la república mexicana durante su campaña tuvo que recoger de primera mano todos esos reclamos sociales ahora para qué es una mayoría pues no es una mayoría nada más para que estén y hagan lo que o lo que quieran o lo que les dé su gana no una mayoría es para ejercerla en todo caso sería la forma y si la forma es consultar a juristas otra vez porque ya parlamentos abiertos hubo parlamentos sobre la reforma política la reforma sí político electoral y también la reforma al poder judicial hubo especialistas en la materia que dicen por qué no si el pueblo del pueblo dimana todo el poder por qué no habría de realizarse que la corte no se toca ese tiempo ya se acabó no sólo la corte el INE los entes autónomos el INAI la COFESE todos esos organismos que crearon como contrapesos pero para cuando llegara si lo veían venir cuando llegara un gobierno de oposición el diputado Noroña lo dijo muy claro en esta intervención en la Cámara de Diputados pero absolutamente tenemos derecho y vamos a tener mayoría calificada en esta Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados que se oiga bien y se oiga lejos y nos vienen a plantear aquí que no ejerzamos la mayoría que tengamos compasión tuvieron compasión para empobrecer al pueblo de México tuvieron compasión para rematar el patrimonio nacional tuvieron compasión para traicionar los intereses de la patria ninguna eran la minoría mayor y se comportaban con una arrogancia absoluta nosotros no vamos a ser ni arrogantes ni autoritarios pero vamos a ejercer la mayoría que el pueblo nos dio porque de lo contrario estaríamos traicionando al electorado que nos dio un mandato sí para hacer reforma al poder judicial sí para hacer una reforma energética sí para hacer una reforma electoral sí para hacer todas las reformas que nos comprometimos el pueblo dijo necesitan dos tercios aquí los tienen cumplan es al pueblo grande el pueblo de México gracias pueblo de México qué pueblo más excepcional politizado y consciente estamos viviendo el momento de mayor politización del pueblo de México y va para más y va para adelante y nosotros no le vamos a fallar andar con titubeos andar con tibiezas lo único que haría sería que el pueblo de México nos rebasara por la vía de los hechos el mandato de las urnas es clarísimo nos dieron siete de nueve gubernaturas seis ya las teníamos y una está en disputa en Jalisco y al voto del pueblo de Jalisco nos atenemos pero la oposición sigue sin entender que en México manda el pueblo de México y nadie más bien dicho diputado el pueblo manda y creo que en ese contexto la doctora Claudia Sheinbaum conoce de primera mano cómo viene este proceso que los mercados se pusieron nerviosos y que el dólar subió a dieciocho y feria oigan compañía estuvo a veinticinco no se dan cuenta y nunca fue noticia el peso la moneda que más se deprecia no pues vengan con jaladas no es así está bien que anden muy ardidos que anden lloriqueando es que es culpa de esto que se declaró no no es culpa de la reforma electoral ni la reforma político electoral ni la reforma a los hidrocarburos ahí donde les duele a la industria eléctrica ahí les duele a Norma Piña Norma Piña no les interesa a los grandes inversionistas nunca les ha nunca le han interesado nunca les ha interesado la utilizan porque es una empleada de ellos pero si se va o se queda es un asunto menor aunque el presidente dice ah ya sé por qué les dolió como tienen como llaveritos a esos ministros entonces se sienten como que hechos a mano vamos a arreglarlo lo vamos a arreglar y va la reforma de hecho el mensaje fue no tengan miedo lo que dice Noroña no pueden andar de tibios de laxos de flojos teniéndole miedo no es que esto va a pasar la mayoría se les dio para que la ejerzan la doctora Claudia pues yo no creo que vaya en contra de la reforma creo que tendrá sus propios métodos como presidenta cuando entre en funciones pero hoy el presidente es Andrés Manuel López Obrador y si Andrés Manuel López Obrador dice que la reforma va va no Norma Piña no tiene el poder de poder frenar una reforma al poder judicial no las llega tan lejos para eso está el pueblo con el presidente con la presidenta electa y con la mayoría calificada en cámara de diputados y cámara de senadores con todo y los cochupos que ha querido hacer doña Lencha en el INE no ha podido y no va a poder y eso debe quedar claro no, no pueden casi no pueden hacerlo porque no tienen ese poder ese poder está en el pueblo ya lo sintieron ya lo saben y desde luego ¿qué le pidieron al pueblo? las dos terceras partes aquí las tiene ¿qué sigue? pues las reformas véngase a la industria eléctrica que tiene que ser la energética tiene que ser del Estado mexicano un espíritu nacionalista ronda el país no, Claudia está de acuerdo solamente la doctora Claudia la presidenta electa tiene en estos momentos que ser cautelosa cuidadosa tiene que medir los tiempos los espacios y creo que el próximo lunes sale en definitiva una decisión les digo que es cuestión de tiempo de días no estamos a mucho tiempo no esto ya pasó la elección está finalizada falta la calificación del INE esto del tribunal electoral es todo lo que falta no falta más luego viene la toma de protesta ya no pueden hablar es la virtual candidata electa no, es la candidata electa así lo establecen los cómputos y el pueblo le dio la presidencia de la república y le dio la mayoría en las dos cámaras no hay pretexto para hacer reformas en este país un cambio de régimen también establece un cambio de instituciones en las instituciones que no han funcionado bien y la suprema corte de injusticia es una de ellas